Depredador, el protector de la tierra Año 1000 a.C., una nave de un depredador, es perseguida por dos naves espaciales, tripuladas por series alienígenas muy ajenas a su raza y civilización, los llamados reptilianos. El depredador con su nave comienza un enfrentamiento con estas dos naves enemigas. El depredador había interceptado las ondas de comunicación de los reptilianos y logró oír algo muy desagradable, se enteró de que los reptilianos de aquellas naves tenían órdenes de acabar con los seres humanos de la tierra, mediante una especie de arma solar que en segundos acabaría con los humanos y seres vivos de la tierra. El depredador al enterarse de tan cruel noticia, decide interceptar a los reptilianos, pues según el código Yauha, los depredadores no pueden acabar con la vida en la tierra, y tampoco pueden permitir que otra civilización tan avanzada como la de ellos, intente destruirla. Los depredadores que se rigen por el código Yauha son como los protectores de la tierra, aunque a su vez en ocasiones usen a los seres humanos hábiles y agresivos para sus rituales de caza. Pero estos nunca planearon destruir la tierra. El depredador que interceptó las comunicaciones de los reptilianos, decide atacar a la nave de los reptilianos, poniendo en riesgo su vida. La nave del depredador que estaba en modo camuflaje, no había sido captado por los radares de los reptilianos. El depredador dispara a una de las naves de los reptilianos. La nave reptiliana que poseía un dispositivo, que mediante la energía solar, freiría a todo ser vivo en la tierra. En cuestiones de minutos, esta nave es impactada por una ráfaga de rayo láser, disparada por la nave del depredador. La nave de los reptilianos recibe un daño serio, y los reptilianos que estaban a bordo, se enojan y se preguntan, ¿quién nos disparó? ¿De dónde vino ese ataque? Los reptilianos usando sus rastreadores y localizadores, buscan alguna nave o aparato que les disparó, pero no logran ubicar a ninguna nave. Al parecer, los reptilianos desconocían la tecnología de los chauja, y esta nave recibe una ráfaga más de rayo láser. La nave reptiliana se encuentra en una situación muy crítica. La otra nave reptiliana usando una especie de localizador muy avanzado, logra ver la silueta de la nave del depredador, y esta carga su rayo láser para atacar a la nave del depredador. La nave reptiliana que había sido impactada, por el ataque del depredador, dispara ráfagas por todos lados. Los reptilianos tripulantes de aquella nave, habían erizado sus crestas reptilias de enojo, y la otra nave reptiliana les dice, son los chauja, rápido, alisten el cañón solar, y apunten a la tierra. Los chauja no podrán detenernos. El depredador se percata de que la nave reptiliana que traía el arma para acabar con la vida en la tierra, se estaba alistando y concentrando energía solar apuntando a la tierra para acabar con los humanos. El depredador reúne mucha energía en su nave para una ráfaga de energía muy potente, y al usar mucha energía, esto hace que pierda su camuflaje. La nave de los reptilianos está a punto de disparar a la tierra, y el depredador lanza desde su nave una energía de plasma tan potente, que impacta con la nave de los reptilianos, y la destruye antes de que ésta pudiera efectuar su disparo hacia la tierra. La nave reptiliana explota, y la tripulación de reptilianos mueren en dicha explosión. Los reptilianos de la otra nave, al ver destruida su nave aliada, se enojan y dicen, acaben con la nave de los yaujas. Los reptilianos disparan muchas ráfagas de energía contra la nave del depredador, también impactándolo. La nave del depredador hace maniobras de evasión, y la nave reptiliana lo persigue. El depredador ya detuvo la nave que traía dicho dispositivo de destrucción, y él siente que logró salvar a la tierra. Pero ahora, con su nave dañada por los disparos de la otra nave reptiliana, comienza un enfrentamiento. La nave de aquel depredador está casi sin energía, y es vuelta a ser impactada. Pero el depredador también logra darle a aquella nave reptiliana. La nave del depredador está cayendo, y se dirige hacia la tierra. Los reptilianos al ver que la nave del depredador caía, deciden no perseguirlo más, pues la nave de aquellos también está dañada. Los reptilianos dicen, regresemos a nuestro planeta, o si no nosotros, seremos los siguientes en caer. Hemos fracasado en nuestra misión, pero volveremos. Y los reptilianos abren un portal tridimensional del espacio, y se introducen en él, desapareciendo. La nave del depredador está cayendo hacia la tierra, y es inminente su colisión. El depredador trata de estabilizar su nave, pero la nave es estrella en la tierra, en lo que hoy conocemos como Barcelona-España. Un hombre de la Edad Media, que caminaba junto a su hermano, llevando granos de trigo, en un burro hacia su pueblo, vio algo brilloso en el cielo, como una especie de estrella fugaz, la cual desprendía a fuego, y estaba cayendo. Cristian, un hombre catalán, le dice a su hermano, Alberto venga, tío, mire, mire lo que está en el cielo. ¿Qué es eso que está cayendo? Alberto dijo, joder, ¿qué es eso? Rápido, vamos a ver qué es eso. Ambos hermanos, dejando a su burro con las provisiones, corrieron hacia aquel lugar. Al acercarse, vieron una especie de nave espacial, incendiándose. Los dos hermanos se asombraron al ver esa nave, pues ellos no tenían idea de qué era eso, pues era la Edad Media, y ellos desconocían la tecnología, los aviones, las naves espaciales y los móviles. El depredador sale de su nave, camina unos pasos, y cae desplomado al suelo, pues aquel impacto de su nave a la tierra, lo dejó malherido. Cristian y Alberto, logran ver a aquel ser humanoide, que bajó de aquel objeto de metal, y estos dicen, joder, tío, ¿qué es esto? ¿Es un hombre o es un ángel? Los dos hermanos con cierto miedo se acercaron hacia aquel ser, que yacía en el suelo inconsciente, o muerto tal vez. Cristian se acercó y dijo, joder, mira el tamaño de ese ser. Alberto dijo, Cristian, vámonos de aquí, esa cosa no es un hombre, ni tampoco es un ángel, que ha caído del cielo. Cristian se armó de valor y volteó al depredador, y vio que la cabeza de este ser era muy grande, y además poseía una máscara de metal, que cubría su rostro. Alberto decía, Cristian, vámonos de aquí, y dejemos esa cosa. Cristian dijo, ten cojones chaval, venga Alberto, ayúdeme, que solo no puedo. Voy a sacarle la máscara a esta cosa, que hasta parece, no sé, un caballero. Alberto dijo, ¿dónde has visto un caballero caer del cielo? Cristian le retiró la máscara al depredador. Alberto puso cara de terror y dijo, venga Cristian, vámonos de aquí, esa cosa no es de un caballero, ni un ángel. Esa cosa es un demonio, es el mismísimo demonio que ha sido expulsado por Dios. Y en eso el depredador abrió los ojos y dijo, ¿quién eres tú? Cristian y Alberto salieron corriendo del miedo, pero Cristian lo pensó y decidió volver a acercarse a aquel ser. Cristian se acercó al depredador y lo miró con cierto temor y le dijo, ¿qué cosa eres tú? ¿de dónde vienes? El depredador casi inconsciente le dijo, yo vengo del espacio. Y en eso perdió el conocimiento. Cristian trató de despertarlo, diciéndole, despierte señor del espacio, despierte. Cristian dijo, Alberto, trae el burro. Alberto fue y trajo al burro y le preguntó, ¿qué vas a hacer con el burro? Cristian le dijo, debemos bajar nuestras provisiones del burro y subir a este señor del espacio y llevarlo a casa para curarlo. Alberto se opuso, ¿cómo vas a llevar esa cosa a la casa? Es un demonio. Cristian le dijo, es una señal de Dios, debemos ayudarlo. Cristian y Alberto levantaron al depredador y lo subieron al burro. Llegando a su casa, los dos jóvenes llevaron al depredador hacia una cama y lo acostaron para curarlo. Curaron las heridas de este ser con hierbas y especies naturales, y ambos vieron que la sangre del depredador no era roja como la de los humanos, sino era verde. Los dos hombres dejaron acostado al depredador. El depredador abrió sus ojos en plena noche y miró a todos lados, y en su mente dijo, ¿dónde estoy? Cristian al escuchar el ruido se levantó y fue hacia donde estaba el depredador. Cristian le dijo, con que ya estás mejor señor del espacio, ya se está recuperando. El depredador al verlo se puso alerta y le dijo, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? Cristian le dijo, estás en mi casa y esto es el reino de Cataluña. Cristian dijo, nosotros, yo y mi hermano Alberto, te encontramos por la montaña. Estabas herido al lado de una máquina de metal muy grande. Te trajimos y te curamos. El depredador miró a Cristian y comenzó a hablar con él. Cristian le preguntó, ¿tú de dónde vienes? El depredador le dijo, yo vengo del espacio, de un planeta muy lejano a la tierra. El lugar de donde vengo, se llama Yauhaparain. Yo soy un guerrero, un cazador del espacio. Cristian tenía dudas de lo que escuchaba y le dijo, ¿y esa cosa de metal qué era? El depredador le respondió, esa cosa de metal, eres mi nave espacial. Con mi nave puedo volar por los cielos y viajar a otros planetas y a otros mundos muy lejanos. Cristian dice, sorprendente, no lo puedo creer. El sacerdote de mi iglesia nunca habla de eso. Según dice la biblia, Dios creó a este planeta y nos creó a los seres humanos, pero nunca nos dijeron que existían otros mundos y otras civilizaciones. Cristian le preguntó al depredador, señor cazador, ¿cuál es el dios de usted? Y el yauha le respondió diciendo, nosotros los yauha no tenemos dios. Nosotros fuimos una creación genética de unos seres muy siniestros y egoístas. Nosotros fuimos creados por una civilización llamada Anunnakis. Cristian dijo, Anunnakis, ¿y esos seres cómo son? Y el depredador le respondió y le dijo, los Anunnakis son parecidos a ustedes los humanos, solo que ellos son más altos de estatura que los humanos. Ellos miden entre dos metros a dos metros y medio, a tres y hasta de tres metros de altura. Cristian dijo, ¿y por qué nos parecemos los humanos a los Anunnakis? El depredador le dijo, ya que me ayudaste, te contaré el origen del ser humano. Hace 450 mil años, unos seres de otro planeta, llegaron del espacio a la tierra. En busca de oro, estos seres se llamaban Anunnakis. Los Anunnakis necesitaban seres para trabajar. Los Anunnakis necesitaban seres que trabajen en la extracción del oro para ellos, por lo que emplearon ingeniería genética. Mezclaron ADN Anunnakis con el ADN del simio, para obtener trabajadores primitivos. Y de esa mezcla genética nacieron los humanos, que hoy habitan este planeta. Cristian dijo, es increíble señor, si hablo esto con las demás personas, la iglesia me mandaría a la hoguera. El depredador le dijo, tú salvaste, yo estoy en reuda contigo, humano. Cristian le preguntó, ¿por qué ustedes de aquí, le han atacado? El depredador dijo, yo no soy el único ser del espacio, hay otros seres en el espacio que también viajan por el universo en naves espaciales. Mi raza no es la única. Los que los crearon a ustedes los humanos, también andan por el universo. Pero los Anunnakis son seres muy negativos y no tienen honor, la mayoría de ellos. Cristian dijo, si los Anunnakis los crearon a nosotros los humanos, ¿quienes los crearon a ustedes? Y el depredador le dijo, nosotros los cazadores de la llanraza Yauha, también fuimos creados por los Anunnakis. Hace miles de años tuvimos muchas guerras con los Anunnakis. Ellos nos crearon, pero nosotros no somos igual a ellos. Ellos son seres oscuros. Cristian dijo, ¿y ellos fueron los que te atacaron? El depredador dijo, no, los que me atacaron fueron otros seres, aún más malos sin honor. Seres peores que los Anunnakis. Los seres que me atacaron son los reptilianos. Seres oscuros con aspectos de lagarto. Seres con avanzada tecnología, casi igual que a los de los Anunnakis. El depredador, desde su microcomputadora que tenía en su brazo, proyectó hologramas de figuras de los reptilianos, Anunnakis, de la tierra y hasta del mismísimo universo. Y dijo, ellos preañaban destruir este mundo donde tú vives. Yo estuve en el espacio con mi nave espacial y logré interferir la señal de los reptilianos. Y escuché sus planes. Ellos querrían destruir la vida de todo ser vivo en la tierra. Yo tuve un enfrentamiento con estas dos naves reptilianas. Aún no las puedo destruir, pero mi nave resubió daños, por eso me estrellé en este planeta. Pero ocurre evitar que esos seres destruyan el planeta donde vives. Pero temo que los reptilianos vuelvan con refuerzos e intenten volver a atacar este planeta. El depredador se comunicó con otros Yauhas, y les pidió ayuda para volver a su planeta. El depredador dijo, Debo salir de aquí antes de que amanezca. Mis amigos vendrán en otra nave espacial para recogerme. Gracias por tu ayuda humano. Christian asombrado le dijo, ¿Puedo acompañarte y ver la nave espacial que vendrá a recogerte? El depredador lo miró y dijo, Sígueme. Y ambos salieron rumbo a aquel punto de encuentro donde lo esperaban los demás depredadores para recogerlo. Llegaron al punto donde estaba la otra nave destruida del depredador. El depredador sacó una bomba de su brazo y dijo, No puede que dar evidencia de nuestra existencia. Debemos alejarnos. Esto explotará. Y los restos de la nave del depredador explotaron. La nave del otro depredador viene. Christian lo ve y mira a aquella nave que descendía de los cielos. Dos Jyotkats bajaron de esa nave espacial. Christian se asombró al verlos, pues eran igual al ser que había rescatado. El depredador le dijo, Adiós humano. Y Christian le dijo, ¿Puedo ir contigo a tu planeta? Si te ha gustado el vídeo, anímate. Te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este vídeo.